¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más aquí en mi canal y el día de hoy vengo con el unboxing a esta edición que vendría siendo un steelbook de la película de IT, el capítulo 2, aquella película que llegó un año después o dos años después de el capítulo 1, dirigida por Andy Muschietti, así que bueno, sin más que agregar a esta introducción, ya hemos comienzo con este video. Y la verdad es que ya tengo esta película, pero en una edición sencilla y la verdad es que por un momento pensé que no iba a poder agregar esta edición porque la verdad es que estaba muy cara y muy difícil de conseguir y pues bueno, la conseguí ahí en Amazon, muy barata, muy económica. Creo, si no estoy mal, pagué 130 y creo que para hacer steelbook ha valido toda la pena, así que ya vamos a retirar el plástico para ver pues a detalle el arte, tanto interno como exterior y también los discos, así que vamos a quitarle el plástico. Y batallé para retirar el plástico, tenía aquí este pegamento, pero bueno, aquí tenemos esta edición en donde se agrega el disco en Blu-ray más el DVD, vamos a retirarle este cartoncito, híjoles, yo creo que sí va a dejar residuos, con cuidadito. Ahí está, híjoles, el pequeño detalle es que sí ha dejado un poquito de pegamento de residuos y vamos a quitarlo con calma, ahí está, así se pudo retirar sin problemas esto. Ha quedado un poquito de pegamento, pero ya ahorita fuera de cámara se lo voy a estar quitando con más calma. Tenemos esta portada que les repito que me ha gustado, me parece muy genial y por un momento pensé que nos iba a agregar esta edición. Si no estoy mal, hubo dos steelbooks, dos versiones que esta vendría siendo y otra que aquí les voy a estar mostrando la portada, la imagen y me gustó definitivamente esta, la que tengo aquí en mis manos. Y tenemos aquí a Pennywise con los globos y ahí de fondo a los losers o a los perdedores, tenemos el lomo en donde podemos ver el logo de Warner Bros, luego el capítulo 2 y el título de It. Después en la contraportada se complementa con el payaso Pennywise y ahí de fondo están los perdedores, pero pues de niños, adolescentes. Vamos a abrir y miren vendrían siendo estos dos discos. Que vendría siendo la película, It capítulo 2. Y después tenemos el disco en DVD, de igual manera que contiene la película y es el fondo negro con el título en blanco y están los respectivos logotipos del disco. Y este vendría siendo pues el fondo donde podemos ver a los ojos y el rostro más bien de Pennywise, pero lo que más resalta vendrían siendo sus ojos. Y creo que eso vendría siendo todo por este unboxing, miren así es como quedaría la contraportada y portada. Les repito que está muy increíble, creo que vale toda la pena y luego más a ese precio, $130 por ese steelbook ha valido toda la pena. Y sí, ya tengo dos veces esta película que curiosamente no es mi favorita de las dos. Sin duda la primera está increíble, genial y definitivamente esta la catalogo como regular silla. Sumándole también de que pues tiene un poquito de relleno, no he leído el libro pero creo que sí está bastante larga, creo que casi dura 3 horas esta segunda parte. Así que vamos a acomodar ya los respectivos discos, que vendría siendo este, el del DVD y después este vendría siendo el disco en Blu-ray. Que no le hago la revisión de menú porque pues ya se lo hice en la edición sencilla, por si quieren ver ese video pues se lo estaré dejando aquí en la esquinita de este video. Y prácticamente eso es todo por este unboxing, ¿ustedes qué tal les pareció? Y de veras se me había olvidado mostrarles el cartoncillo que vendría siendo pues una frase, después una sinopsis algo cortita. Se mencionan las características especiales, que aquí se especifica lo que contiene en cuestión de material extra. Pero si no estoy mal solamente viene el comentario del director Andy Muschietti. Pero si es así aquí se lo estaré dejando en texto, si es que le agregaron más material extra aparte del comentario del director. Tenemos algunas capturas de pantalla, los créditos y hasta abajo tenemos la ficha técnica. Que tenemos el inglés en 5.1, francés 5.1, portugués y español también 5.1. Con subtítulos en inglés, francés, portugués y el español. Creo que eso vendría siendo lo más importante. Hasta abajo están logotipos tanto en Blu-ray y DVD, lo más importante. Con una duración de 169 minutos, casi 2 horas 50, distribuida por Cinecolor. Creo que fue de las últimas películas que Cinecolor lanzó en Steelbook. Pero bueno, ahora sí, eso vendría siendo todo por este video. No olviden suscribirse a mi canal para más videos. Activando también la campana de las notificaciones. Síganme en mis redes sociales, me encuentran como El Mundo de Jera. Tanto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y yo os traeré bien en la siguiente con un nuevo video. Adiós. Adiós.